Hola, ¿qué tal, bebé? Me han dicho que muy mal te va con aquel Que no te valora y que cuentas las horas Esperando que yo pase por ti Dile que no es lo mismo cuando él te besa Que ya a mí tú no me sacas de tu cabeza Hace tiempo que eres mía, mía Con él nunca te venía, mía Pero nadie lo sabía Que mientras el parranqueaba to' la noche te hice mía, mía Hace tiempo que eres mía, mía Con él nunca te venía, mía Pero nadie lo sabía Que mientras el parranqueaba to' la noche te hice mía, mía Y ya me enteré Que nunca a ti te atiende como debe ser Que ya tú te cansaste de janguear con él Y dile que tu mami eres mucho pa' él Y que lo de usted es periódico de ayer Te tiene dieta, luego es tu novio, tú no lo respetas Tras la maleta que esta noche te como completa Tu bebo es un rookie, pero no sabe que ya yo estoy Deje la movie que hace rato que yo la vi Ella caliente cuando está sola me empieza a llamar Dímelo mami, cuando tú quieras te puedo llegar Y yo tengo truco que él no se sabe La cosita que te pone grave Cuando te enferma yo soy tu arabe Se hace loco para él y lo sabe Cuando en cuatro yo a ti te ponía En el carro que yo te hice mía Lo rico que yo te lo hacía Solo conmigo tú te venía Él no sabe cómo se te trata Regalarnos de cosas baratas Te pone la mano y la máscara Lo celo nunca se le pasa Perdió Lo único que le importaba Y ahora está venido Porque sabe que no es él Ese culito es mío Y si un día él se pasa más Yo le hago un lío Porque nadie más que yo Me toca lo mío Y perdió Y ahora yo Soy el que la tengo Esa propiedad es mía Pa' nada no la vendo Dicen no No entendió Qué es lo que yo tengo Ella no se olvida de mí Ahora ella la tengo Hace tiempo que eres mía Mía Con él nunca te venía Mía Pero nadie lo sabía Que mientras el parrandeaba Toda la noche te hice mía 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 Hace tiempo que eres mía 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 Pero nadie lo sabía Que mientras el parrandeaba Toda la noche te hice mía 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 Mía